Sabéis perfectamente que yo soy una persona exigente cuando creo en un proyecto y creo que hay que hacer determinadas cosas. Y seré exigente con el Gobierno vasco, seré exigente con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tenemos muchos retos compartidos que llevar adelante. Yosu, tenemos una ley municipal que aprobar. Arantxa, tenemos un parque tecnológico prometedor que impulsar. Y una internacionalización de la ciudad que abordar. Ángel, tenemos un sistema de protección social que garantizar también en esta ciudad. Cristina, hainbat eta hainbat erronka. Gainera ondo esagutzen de zuzuk, iriau, parte hartu izan de zuzudako bere erronketan. Hanoetako estadio hori birmoldatzea, la torren urtean izango de egun 2000 amasei hori arrakastaz gainditzea, tabakadera bezalako proiektu bat marchan jartzea, musikene bezalako azpiegitura bat ere marchan jartzea. Estefanía, tenemos también muchas cosas en las que trabajar juntos. Tenemos dos policías en las nuestras, la municipal y la herzaintza, que tienen que aprender a trabajar juntas para mejorar la seguridad de nuestra ciudad. John, tenemos un par de ambulatorios por ahí, a los que tenemos que buscar ubicación. Ana, surire, sesambeardizupa, una deuda pendiente con el Urumea, que hemos empezado a saldar, pero que tendremos que seguir trabajando para que definitivamente quede saldada. Y unos cuantos trenes que hacer llegar a esta ciudad y algunas estaciones que terminar. Da Ricardo, su cortako dirua, ere eman beharko, digusue. Eta hor daukeun eraikin hori, hotel bihurtzen ere, daguntzen badima digusueo, eto. Markel, hori dana, hori dana eskutik egin gode bu donostian eta gipuzkoaren artean. Eta dendakari, nik oso garbi daukat, eskatzen badak iteda. Baina eskatzen badin badet da, iriaren proiektu batean sinisten detedako. Eta sinisten detedako gainera, iri honek, asko daukeda aportatzeko, elkarrekin daukagun proiektu horri, euskadiko proiektu horri. Aplausos